Bueno, como a partir de las 12 que no sé qué hora es, es día 3 y cada día 3 me pincha de una forma especial el pecho, quiero hacer este poema para todos ustedes, ¿ok? Gracias. Gracias. Negocio con el olvido, una cura que no me duela, menos mal que me enseñaron a seguir por mucho que no se pueda, así que me envenenaré de vida y me vaciaré de esencia, dando lo poco que tengo a los que tengo más cerca, porque mi único tesoro es lo que corre por mis venas, mientras busco en las estrellas el brillo que más calienta. Y así fue, se marchó como arena fina entre los dedos. Y así fue, me dejó, con más miedos que esperanzas, pero sé que puedo, se lo debo. Su espalda tuvo alas y su vida, ida, aturdido entre la nada, me perdí la despedida, sin palabras, sin miradas, sin tiempo, ya de nada, buscando explicaciones, embriagado ya de rabia, prometo que hice lo que pude y lo seguiré haciendo. Inmortal es el recuerdo y el aprendizaje, eterna la fortuna de ser parte del linaje. Aquí estoy, deshojando mi cuaderno, mientras vacío mi paisaje sin ti, papá.